Yo vengo desde el que era peñeco, yo voy a caminar a la mar. En esta un que ganes a un que te va, la banda siempre va a acompañar. Yo te quiero el campeón, yo te quiero el campeón, yo quiero la huelga de la ciudad. Yo te quiero el campeón, yo te quiero el campeón, yo quiero la huelga de la ciudad. En esta un que ganes a un que te va, la banda siempre va a acompañar. Yo te quiero el campeón, yo te quiero el campeón, yo quiero la huelga de la ciudad.